Bueno, también tenemos frases típicas del 18. ¿Vos quieren verla? ¡Sí! 42 frases típicas del 18 por Walkie Talkie. ¡Nunca más! ¿Qué hay hace para el 18? ¿Pero y compramos uno o dos, pero no? ¡Una! ¡Ya que nos van a pagar! No, mire, mejor comer los cuatro y nos vamos a ver la segura. ¡Oh, parecí que me traje el cuisco! ¡Sacate otra por si acá! ¡Uy, pero cómo ponen cumbia! ¿Ah? ¡No! ¡Estamos bailando a Baila Nacional! ¿Pero y a qué hora cierran la botillería para el 18? Oye, pero ¿y cuáles son los días feridos? No, de casarla con todo esto. ¡Oh, no puedo mover! ¡No puedo mover! Pero ¿y el aguinaldo? ¿Bienvenido para acompañarle al palo? Si no hay pañuelos, con confort no va. ¿Qué pasó anoche? ¿El milito para acompañar el asado? ¿Qué hora le he demorado? Trae sal de fruta, por favor. ¿Una cervecita para la caña? ¡Toco, toco, toco! ¿Y si llamaba una chileín, güey? ¡Ah, soy pa'l loli! ¡Y nos sentamos 16! ¡Chucha, me quemé! No, no, porque si no se toma la garrafa. Ahí. ¿Por qué le pegaban al patrón de llora? ¿Vos estás que bailan más juegas los políticos, no saben? Parece un gremio o así. ¿Por qué le pegaban? ¡Aro, aro, aro! Yo no estoy tomando, así que le toca manejar. ¡Zapatillo, mierda! Ya, ¿de cuánto es la cuota? Estás equivocado. Permíteme decirte que el 18 de septiembre se celebra, no la independencia, sino que la primera junta de gobierno de Chile. Ponme la cuota tú y yo te la pago. Eh, amigo, ¿usted no está bien para manejar? ¿Te llaman un taxi? Ya, quiere hacer agua al pescado. ¿Sacaba un chocurrón? ¿Hagamos piscoláter? ¿Un gado le malice a este cupete? Voy a ponerle menos para disfrutar los feriados. No, si esto es buenísimo para la caña, mirá. Son cinco limones. Oye, ¿cómo van? ¿El cachavo se pone? ¿Un hueón ese hueón? ¿Un huevo? ¿Ah? No, bravo, no merezco. Toma la llave. Una cabecita de pescado. ¡Mira el chile! No, mucho que no sabe tomar. Ese no viene ley de nuevo, ¿eh? Oh, este 18 sube como cuatro kilos. ¿Eh? No, está arreglando esta cuestión. Según esta cuestión no puedo tomar más. Para el 18 disfruta el cupete, pero no te pases de la raya. No seas tontón, nada de cupetes se andás manejando. Y si se te calentó el hocico, mejor pasa la llave o pídate un taxi para que lo sigáis pasando el uno. ¡Tiqui, tiqui, tí! ¡Bravo! ¡Qué importantísimo mensaje que nos entregan los amigos de Walkie Talkie con este video, claro, que es en tono jocoso. Pero ¿saben quién más nos entrega un mensaje y también de YouTube? ¿Quién? ¿Quién? Es por esto que, en conjunto con la asociación Pro Consumo Responsable, a ProCover, decidimos hacer un experimento. Salir a las calles impregnado de alcohol, simulando ser un asesino al volante, para ver cómo reaccionarían las personas a ver a alguien completamente ebrio y con la intención de conducir. ¿Me quitarían las llaves, llamarían a la policía o seguirían su camino? Disculpa, para salir hacia Oriente. ¿A dónde? ¿A las condes? A Oriente, para ir para el sur. ¿Para qué? ¿Para el sur? ¿Cómo para el sur? Para el sur, no cacho. ¿Sigues para abajo? ¿Por acá? ¿Para allá? Sí, pero no, ¿podiste por aquí y para allá? Tenés que seguir para allá, darte una vuelta ahí. ¿Ya? Me da miedo, ¿eh? ¿Ah? Me da miedo, o sea, hay que seguir y la que le hagas a la baja. ¡No! Aquí están los pacos allá, bueno. ¿A dónde? Acá vamos a enseñar bajando. ¿Y por dónde me puedo ir entonces? Baja por acá, pues, bueno. Baja por acá y ves que hay que obtener a pasado el... en la caña. Entonces yo te voy a dar una ruta para que te vayáis tranquilo, ¿ya? ¿Dónde voy a ir arriba? ¿Bien? No puedo ir, no puedo ir a esto. No, no, no. ¿Y es que tiene alarma o no tiene alarma? ¿El auto? Sí, bueno, no puedo abrir, digo. ¿Vas a jurar que la chicha con fallo no está? Yo voy a ir, un favor. Dime, ¿qué te va a hacer? No puedo abrir mi auto. ¿Papá, le estáis chupando? No, güey, no, no, no. ¿Ah? Mira, güey, ¿estás chupando? Ándate, ándate en mí, tú vieja. No, 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 si te voy a ir, no. ¿El viejo no puedes manejar así, güey? ¿Dónde, dónde estáis? ¿Dónde vives? ¿Por acá? No, mira, compadre, no. Tómate un taxi, déjalo acá, botado. Tómate un taxi. Viejo, a mí también me pasó lo mismo. ¿Y choqué? Me dieron precios y toda la hueá. ¿De verdad? No, en serio. Hazme caso. Agárrate un taxi y déjalo a usted tirado, mamá. ¿Lo tenés con seguro, no? ¿Tienes seguro? Sí. Bueno, estábando un taxi, viejo. Saca esa hueá de ahí, le dieron los papos, guantes, y le meten precios, ¿no? Porfa, hazme caso. ¿Ya? No, 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 no.